Saludos amigos y bienvenidos a nuestro segmento digital de Latinx Now, yo soy Freddy, Alex Joel de León, en the house. Lo dijiste mal, ¿quién eres? Ah, perdón, yo soy Raúl Alejandro. Exacto, yo soy la Rosalinda. Eso, y él sí es Joel de León. Zombie cowboy. Joel, estábamos platicando hace rato de este nuevo sencillo que está ya sonando en todos lados, se llama La Culpa, platícanos un poco más de esto y de lo que viene en nuestra nueva etapa como solista. Claro, pues La Culpa, quise hacer algo un poco diferente para que las fans vean un lado diferente de mí y hasta ahora lo han tomado súper bien, pero aparte de La Culpa también he estado trabajando en muchas otras cosas, diferentes géneros, así que ya no puedo esperar para que todo salga. Cuéntanos más, porque te encuentras en una época donde los géneros no se caracterizan por un sonido. Los artistas de reggaetón, los artistas de pop, le están mezclando muchas fusiones diferentes con el jazz, con el R&B, con el funk. ¿Qué tipo de sonido podemos esperar de tu carrera como solista? Wow, pues en realidad estos últimos meses yo he estado en el estudio 24-7 experimentando diferentes sonidos, pero a mí en verdad como que últimamente he estado haciendo de todo, así que pueden, you guys can expect a lot of different things from me, from pop to rock to ballads, a whole bunch of things. I don't want to really reveal too much because I'd like to see the reaction, pues del público, porque en verdad vienen cosas muy diferentes, muy diferentes. Joel, ahorita que te estuvimos conociendo un poco más, de verdad que creo que es algo muy valiente también dedicarte a algo que es tu sueño y a lo que quieres cumplir. ¿Qué ha sido lo más difícil en esta etapa de convertirte en solista? Yo diría lo más difícil, bueno, honestamente, pues desde que tomé esa decisión, pues he estado bastante tranquilo y como he estado trabajando sin parar, no he tenido el tiempo de sentir algo tan difícil. Yo diría lo más difícil es extrañar a los chicos, sino nosotros como vivimos casi seis años juntos, más que amistad, formamos una hermandad y nada, de vez en cuando nos seguimos viendo en la oficina. Y te apoyan a full, o sea, te echan su bendición cuando te vean. Sí, claro, claro que sí, así que nada, eso es lo más difícil, pero, you know, ahora estoy haciendo, pues, más cosas que me hacen más feliz, so I'm super good. That's what it's all about. I love it, I love it. Y creo que va a ser también el ejemplo y la motivación de muchas personas que tal vez tienen algún miedo y lo cruzan y no logran. Así que ver este nuevo video ahí, como te vemos, es todo un sueño hecho realidad para ti. Y ahora sí, vamos a jugar, porque aquí como nos gusta jugar en Latinx Now. ¡GAME TIME! Que se llama, explícame esta foto, un juego ya muy conocido aquí en Latinx Now, en el cual ponemos a nuestros invitados a prueba, porque a veces no entendemos bien las fotos que suben al Instagram. Y ya que los tenemos aquí, les pedimos una explicación. ¿Estás listo? Uy, sí. No sé si debo estar... No te preocupes, no te preocupes mucho, no mucho. Dile, we'll go easy, Annie. We'll go easy, Annie. Let's see. Wink, wink, wink. Vamos a ver, aquí vamos a ver la primera foto detrás de ti, la vamos a ver seguramente. Ah, ahí la vamos a ver. ¿Y esta foto qué? Bueno, eso fue el año pasado, de hecho en Halloween. Yo me vestí de... ¡Hombre lobo! Ajá, hombre lobo. Y fue súper cool, fue en la fiesta de, si no me equivoco, de Lele. De Lele Ponce. Sí, invitó a muchos ahí y fue algo súper divertido, ¿no? Eso fue a really good night, you know. Ahí había muchos artistas, a whole bunch of different influencers, so it was a nice night to, para compartir con todos. Y el pecho no lo tienes así de peludo en vida real, ¿verdad? I'm getting there. Not like that, though. Vamos a ver qué otra foto tiene por ahí nuestra producción. What about this one? Ah, bueno, esos son uno de los primeros tatuajes que me hice. Y nada, mucha gente se quedó sorprendida porque normalmente dicen que duelen mucho los tatuajes de la mano. De la mano. Y nada, yo, you know, I said if I'm going to do something, voy a hacerlo más difícil al principio y después de llenar. Well, I have some here that are like one of my favorite verses. I have this, that means forgiveness. I have a whole bunch of things that are very important to me. And things that I'd like to remember. That kind of ground you, you know. Yeah, I'll just take a look at it and just remember, you know. Bien. ¿Cuántos tatuajes tienes? Yo, hasta ahora 13. Por ahora 13. ¿Ibas por más? Sí, ya la semana que viene creo que me voy a, ya hice unos appointments. ¿De qué? Dios mío. Sí, algo aquí. Bueno, ya, ya pronto les voy a enseñar. En mi Instagram seguro van a ver otra foto como esa. Pero un adelantito, ¿qué va a ser la cara de alguien? No, no, cara de alguien. ¡Ah! Yo dije, imagínate que se aventara una lupillada. Sí, no. No, hombre, no, hombre, no. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Otra fotito? Mira nomás. ¿Quién es esa preciosura? Y no digo tú. Mi perrito, Silo. Silo, lo adopté hace como unos seis meses. Ya tiene como siete meses. Súper cariñoso, súper travieso, todavía como es bebé. Y me hace sonreír muchísimo. So, you know, a veces es súper bonito tener un compañero. ¿Y los lentes son por fashion o sí los necesitas? Bueno, sí son, los necesito, pero como que quise hacer algo. Ah, dices de la foto. Sí, sí, de la foto. Y me sacaste de los contactos. No, no son de fashion sets. I'm pretty blind, so. I'm going to have to wear them. They're legit. Yeah, they're legit, they're legit. I'm over here. A ver, por ahí creo que tenemos más fotitos para seguir platicando. Eso, nomás. Eso fue tomado en México. Ahí hicimos unas fotos shoot antes de, pues, me lanzara como solista y para tener cosas listas. Con el sombrero de mariachi, ¿no? Claro, siempre me doy todo eso. Representando tus raíces tapatías, que tu mamá es de Guadalajara. Sí, así. Oye, ¿y te gusta cantar mariachi? Sí, sí, me gusta. Siempre me rodeaba de esa música de chiquito. Siempre mi abuela, viva al lado mío, siempre los domingos ponían sus speakers afuera, toda la calle escuchaba lo que ponía, que era mariachi, rancheras, todo eso. ¡Ay, lo máximo! Sí, obviamente lo tengo aquí en el corazón. Bien. ¡Qué lindo! Nos encantaría escucharte en algún momento, echarte una rola de Chente o de Pepe Aguilar o algo. Me encantaría. A tu estilo, por supuesto. Sí, claro. Podemos cantar al rato la del rey, nomás digo. ¿Tenemos por ahí una fotito más? Esa foto fue el mismo día de la foto que acabamos de ver. Tuvimos una sesión de como cinco looks para tener unas fotos listas y nada. O sea, ahí tratando de mostrar mi lado, pues, raro, diferente, como les decía. Y los músculos también. Ah, bueno, también puede ser, sí. Eso fue como una probadita de lo que viene con el rato, las imágenes de lo que te va a representar a ti. Sí, claro. Pero a ver, aquí las fans están pidiendo que queden una foto más y lo que las fans piden, las fans les damos. ¡Ay, güey! ¿Qué dices de esta? Sí, bueno, esa foto, yo me pongo triste cuando veo esa foto porque... ¿Por qué triste? Porque ya no estoy así. You know, durante la pandemia le estaba metiendo mucho al jean, pero lamentablemente, pues, me enfermé un poco en enero y, pues, bajé mucho de peso y, pues, eso me desmotivó un poco. Pero ya muy pronto voy a estar dándole otra vez, pues, para llegar a ese joel. Pero ¿estás todo bien? You're okay? Yeah, I'm good. Sí, todo bien, sí, sí, sí. ¿Porque te ves bien? Sí, estoy súper bien, súper contento. ¿Nos lo prometes? Y saludable, sí. Ok, así que pronto vamos a ver otra vez esos cuadros. Eso. I love it. Oh my God, qué diversión con Alex y con Joel de León. ¡Ay, la Rosalinda! ¡La Rosalinda! Y Rao. Alejandro. ¡Eh, bien! Eso es... Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. No me vayas a tirar mis uñas. Un mensaje a tus fans que nos están viendo aquí en digital. Bueno, las quiero mucho, los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo el apoyo siempre. Siempre nos ha estado desde el principio. Y, nada, muchas bonitas cosas en camino. ¡Streme la culpa! ¡Nos quiero! ¡Vamos a ver! ¡Yay! Gracias a todos. Y como siempre decimos, ¡chao por ahora! ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a todos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tú, tú, tú ahí! ¡No te vayas! ¿Te gustó el clip? Entonces, suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces, dale click y no te pierdas nada de Latinx Now. Ahí está. Click, suscríbete, like, comment, click, la campanita. Dale. ¡Y you got us! ¡Adiós, a todos!